Todo comenzó como un juego de niños Queriendo conocer la magia del cariño Dentro de su ser fue creciendo el amor Que un 12 de febrero con un beso sello Desde entonces los dos viven enamorados Una historia de amor que jamás han contado Las maneras de él y el amor que demuestra Le hacen la mujer más feliz de esta tierra Trece años juntos llevan ya Disfrutando de la vida sin temor a pelear Luchado como ninguno por su runa es capaz A irle a dar su propia vida, la tilda a su corazón Amante de su familia, el pelusa, el pelusa Y eres la estrella gay, que me ilumina gay Si tú me miras, eres el cien del corazón Eres la fuerza gay, en esta vía En lo bueno y en lo malo, eres mi guía Eres la fuerza gay, en lo bueno y en lo malo, eres mi guía Eres la fuerza gay, en lo malo, eres mi guía Un ser excepcional, de corazón inmenso De principio a final, hasta alcanzar su sueño Puede retroceder, prefiere conquistar No hay tormenta y en el mundo que él no pueda navegar Pelusa de tu sol, es como le conoce Su don es su pasión, que ni el aire la roce Como el no ha ido Y gracias a la vida, es mírale a los ojos y todo lo malo se olvida Ella cada día da gracias a Dios Por ponerlo en su camino Y aprender que es el amor, lo que fue un grande amigo Para siempre resultó Y viven enamorados por robar el beso aquel En aquella despedida En el beso, fue forjado, lo sugeren Y eres la estrella gay, que me ilumina gay Si tú me miras, enciende el corazón Eres la fuerza gay, eres la fuerza gay Eres mi guía Y eres la estrella gay, que me ilumina gay Si tú me miras, enciende el corazón Eres la fuerza gay, en esta vía En lo bueno gay, eres mi guía Ya son 39 de primavera Celebramos una vida plena Deseándote lo mejor del mundo Junto a lo tuyo Estando tuya no falta nada Tú eres el que nunca nos falla Los gallos, los pájaros y el fútbol Pasión por tu escudo Merengue desde nacimiento Y el color blanco lleva por dentro Este puso de luz Sale y llama de tu dona que te quiere De tu dona que te ama No, 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 no Subtitulado por Jnkoil